A ver, ¿qué es esto del eje de coordenadas? Básicamente, el eje de coordenadas es la manera que tiene Scratch para posicionar sus objetos en la pantalla del videojuego. Tomamos como ejemplo nuestro escenario del videojuego del mosquito y pensemos que en nuestro escenario hay una raya imaginaria que la atraviesa de forma horizontal por el centro, que es el eje X. Y hay otra raya imaginaria que la atraviesa de forma vertical por el centro, que es el eje Y. Estos ejes están divididos por puntos. En el centro está justo el punto cero. Luego, a partir de aquí, a la derecha del eje Y están los valores positivos del eje X. El punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4. Y así seguiríamos hasta que llegáramos al final del eje X, al borde de la pantalla. A la izquierda del eje Y están los valores negativos del eje X. En la parte superior del eje X están los valores positivos del eje Y y en la parte inferior del eje X están los valores negativos del eje Y. ¿Y todo esto para qué nos sirve? Bueno, imaginaros que de manera programática, es decir, no cogiendo el objeto de la pantalla de previsualización y arrastrándolo con el cursor, sino poniendo un bloque, queremos decirle a Scratch que posicione nuestro mosquito en una parte en concreto de la pantalla. Por ejemplo, donde está este punto de color rojo. Lo que le tendríamos que decir a Scratch es que queremos que nuestro mosquito esté posicionado en el punto 2 del eje X y el punto 4 del eje Y. Otro ejemplo. Imaginaos que queremos posicionar nuestro mosquito aquí, ¿vale? En esta parte de aquí abajo, donde está este punto. Lo que le tendríamos que decir a Scratch es que queremos que nuestro mosquito ocupe la posición del punto menos 3 del eje X y del punto menos 2 del eje Y. De esta manera, podemos en algún momento decirle a Scratch que mueva nuestros objetos de un lado de la pantalla al otro.